Se dio el reencuentro entre los 29 beneficiados del programa Corazón Todito en Houston, Texas, luego de que el gobierno del estado, a través de la Dirección de Migración y Enlace Internacional, lo hicieron posible con la entrega de visas por 10 años y el traslado completamente gratuitos. Uno sí habla por teléfono, pero como quiera uno quiere verlos, platicar con ellos y verlos cerquitas. Ya hace 14 años que me voy a vivir, justo de gusto me da pesar. Fue impresionante y se hizo un nudo en la garganta cuando se observó a dos hijos, quienes al ver a su padre se hincaron y dieron gracias por tenerlos con ellos. Momentos así se vivieron con cada una de las familias. En la batalla, estuvo chido para caminar, pero la sala se puso desde el primer momento que nos conocimos, él, en su familia, es un museo que estaba recogida a la gente como de un grado, porque en ese tiempo se llevó a un grado, en el de la policíaquita, y cuando él estaba del estado de salud. Tratulamos con él, nos animamos, lo acompañó un hijo, y finalmente se vivió. Entonces me da muchísimo gusto porque había gente que decidiera jugar a la ciudad por los muertos de la luz, pero finalmente se pudo y aquí está el resultado. Muchas felicidades a González y a su hombre. Los beneficiarios recibieron su visa el mediodía del sábado, de manos del gobernador Juan Manuel Carreras López, y de inmediato abortaron el autobús que los trasladó hasta Houston, Texas, acompañados por el director de Migración y Enlace Internacional, Enrique Malacara Martínez. El gobernador dijo que el objetivo es beneficiar a 150 adultos mayores que cumplan con los requisitos marcados en el programa, como por ejemplo, no tener ningún antecedente con la ley, entre otras cosas. La mayor parte de los beneficiarios tienen más de 20 años sin ver a sus hijos, por lo que externaron su agradecimiento por el estupendo programa que los apoyó. Entre ellos se encuentra gente de Río Verde, Ciudad Fernández, Villa Juárez, Ciudad Valles, Agualulco, Tierra Nueva, Gilicla, Aquismón, Soledad de Graciano Sánchez, Cerritos, Cárdenas y Tamazoc.